Los votantes del condado Broward hoy fueron a las urnas para elecciones municipales de áreas como Coconut Creek, Derfield Beach, Hillsborough Beach, Miramar, North Lauderdale y Pembroke Park. Además, los residentes también van a elegir nuevo alcalde y comisionados de Miramar para el asiento número 2. Las urnas cerraron ya a las 7 de la noche. Vamos a Tallahassee, el Senado de la Florida se está centrando en los tratamientos para transexuales. El proyecto de ley va a tipificar como delito que los médicos u otros profesionales sanitarios ordenaran bloqueadores de la pubertad, tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas para menores transexuales. Además, exigiría a los adultos transgénero que dieran su consentimiento por escrito para recibir recetas y someterse a intervenciones quirúrgicas de reafirmación de género. Exigiría exámenes en persona antes de poder ordenar dichos tratamientos. También, según el proyecto de ley, los médicos serían los únicos profesionales sanitarios autorizados a ordenar recetas o procedimientos de reasignación de sexo. Los republicanos del estado de la Florida avanzaron dos iniciativas claves del gobernador Rondesantis de prohibir la atención de afirmación de género para menores y eliminar los programas de diversidad en las universidades. El gobernador ha sido uno de los principales críticos de los programas de diversidad, equidad e inclusión en las universidades, conocidos como de la teoría crítica de la raza, que es una forma de pensar sobre la historia de los Estados Unidos a través de la lente del racismo. ¡Suscríbete al canal!